Buenas noches, don Javier y compañeros. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación de llegada de inmigrantes que parece que está arreciando en los últimos días? La situación es cada vez peor, pero habría que ver, habría que ver. Hay un, digamos, tan focalizado el asunto en la propia frontera sud-europea que es Canarias, en Arguineguín, que ahí es un problema gravísimo, de talante, creo que es el más importante ahora en todo el territorio nacional y en todo el territorio europeo, que efectivamente el ministro Fernando Granada, que vino aquí, buenas palabras, y la comisaria, pero al final seguimos con la misma situación. No se han habilitado las dependencias que pedía el gobierno y la alcaldesa de Mogán, que ha ido al juzgado a denunciar este asunto porque considera que es intolerable esta situación, pero lo que hay que ver es la situación en los países de origen. ¿Qué pasa con el gobierno de Marruecos? ¿Qué pasa con los gobiernos de Mauritania, Senegal? Cuando gobernaba el Partido Popular, cuando hubo una gran oleada, se actuó de manera eficaz y se pudo contener este asunto, pero en este caso la gente se pregunta qué está haciendo el gobierno de España con respecto a los países desde los cuales parten esta gran cantidad de pateras que estamos recordando años que pensábamos olvidados, como en la OEA del 2006, 2007, 2008. Sí, pero don Félix, lo que es incomprensible es que siempre ha llegado pateras y ha habido más o menos control, pero es incomprensible que justo en estos momentos, cuando estamos hablando de confinar a la población ante los riesgos de contagios, se haya convertido en un coladero como este, ¿no? Efectivamente, pero, y usted se pregunte, ¿qué nos diferencia nosotros de Italia? El sur de Italia que tiene cerradas las fronteras, tiene la zona de Lampedusa que está limpia y no hay, no es tanto como está pasando en Canarias. También tenemos varias circunstancias, el buen clima, el estado de la mar, aunque haya habido muchísimos muertos, indudablemente, hubo una explosión con 200 fallecidos, hay bastante, es una cuestión peligrosa, pero siguen llegando inmigrantes ilegales a Canarias, a la parte de Las Palmas, y yo no entiendo cómo, con este problema tan grave, en un muelle, un muelle, estamos hablando de un muelle, que no está para tener este tipo de instalaciones o de campos, por así llamarlo, por no llamarlo de otra manera, y que el gobierno central no es absolutamente, ahora viene la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a Canarias. Ya Podemos ha reaccionado, una cosa asombrosa, por primera vez, en la historia del pacto, los de Podemos tienen esas palabras, pero bueno, ya saben que lo mejor son palabras, pero aquí seguimos con este programa. Y no se olvide que Canarias es un polvorín, porque la situación común es usted del COVID, la crisis económica, la falta de turismo, bueno, usted sabe que aquí hay una polémica con respecto a que los inmigrantes estén hospedados en hoteles, la gente está muy cabreada con eso, pero bueno, es una solución que ha ayudado a algunos hoteleros, pero que sin embargo está despertando mucho malestar en los ciudadanos, porque dicen, los ayudan a ellos, nosotros no, ahí corren un montón de noticias sobre esto, algunas veraces, otras no, sobre esta cuestión. La inmigración es un problema gravísimo y el presidente del gobierno de Canarias ha dicho que va a venir el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a esta crisis inmigratoria, pero es una crisis de toda Europa, no solamente de Canarias y de España. Sin lugar a dudas, cuéntenos, don Félix, cuál es la situación de los contagios, porque cuando se cumple un mes y medio desde que se implantara el famoso semáforo rojo en Tenerife, resulta que tenemos en Santa Cruz, en La Laguna y en el norte de la isla nuevos brotes que surgen cada día y no hay un solo municipio que esté libre de COVID. Ya lo habíamos anunciado, este programa lo ha dicho una y otra vez, no está controlado si la situación, yo no sé qué están pensando las autoridades sanitarias, el presidente del gobierno incluso creó una junta de seguridad porque en La Laguna se habían desbordado todos los controles y la pandemia y hay muchísimos contagios. Tenemos el caso de una residencia de ancianos donde hubo 39 contagiados y un fallecido. El gobierno tuvo que asumir la gestión de la propia residencia de mayores. Una cosa absolutamente increíble, había pasado y se produjo. Estamos en un rebrote importante. Usted sabe ahora, por ejemplo, que ha habido una especie de alegría incontenible con el anuncio de este multinacional de Pfizer de la vacuna, pero la gente está un poco recelosa, no sé si es verdad, pero que en realidad aquí siguen controlados, siguen los contagios. Algunos afirman que al no haber rastreadores no se puede comprobar o no se puede controlar con más eficacia y aunque se tomen medidas, mascarillas de control, la gente no sigue tomando esas precauciones y Tenerife le está cogiendo incluso la carrerilla a Gran Canaria cuando era al revés y estamos encabezando la lista de contagios de Canarias. Si a eso le une además lo que estamos hablando de la inmigración, del COVID y la crisis económica y el turismo que están hablando ya de que el invierno está perdido. Hoy una importante hotelera de Tenerife, la propietaria de un hotel que se llama Victoria, ha cerrado el hotel de la compañía Fedor, una compañía muy importante, ha dicho que es insostenible y que si perdemos el invierno perderemos la temporada del año que viene. Pues nos podemos tener lo peor, don Félix, porque la Navidad, la campaña de Navidad es fundamental para el archipiélago, la tenemos ya encima y estando como están las cosas, por las informaciones que nos llegan de los hoteleros, no hay el más mínimo optimismo al respecto. En absoluto, en absoluto, tenemos ese paisaje terrible y yo no sé, y yo sigo insistiendo, ¿qué hace Madrid? Es que no sé, ¿qué están esperando? Que haya aquí una especie de ablusuración armada, una guerra, una guerrilla, un estado de sitio, no entiendo. Pero no se pregunte qué hace Madrid, pregúntese qué hace el gobierno nacional que es primo hermano del gobierno que tienen ustedes en Canarias, o sea reclamen a su gobierno que llame a la puerta del hermano mayor. A veces los primos no se hablan, se enfadan y no se hablan a comer juntos. Pues entonces, explíquenle usted a la hora de votar a la gente, ¿qué supone entre el gobierno a los socialistas con los podemitas? Pues también es verdad, es una opción también, es una opción. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tarife, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. A ti don Javier, gracias por su llamada y por darme voz en este espacio tan maravilloso como es su programa. Muchas gracias, un saludo, hasta una próxima ocasión. Saludos.